...el primer bote y confeccionó una doble matanza rápido. Ahí estamos viendo a Alfredo Simón, quien es un lanzador muy emotivo. Y la euforia, el momento, lo llevó, parece que a decir algo que no gustó en el Dog Out de las Águilas. Se produce ese conato ahí. La sangre no llegó al río, pero se vació.